Se ve que todo el material de esa cosita Para los viejitos Para los viejitos Para levantar Así es Ah pues bien, si lo ocupan para levantar una está buena Ah, no ahorita no Bueno pues fue un gusto verlo muchachas Nunca había visto yo de las animales esas Si va Pero como ver son caras Caras animales Así amigos suscriptores Si nunca habían visto un de las ¿Cómo se llaman esas? Anquillas Anquillas Ahí en los videos Vayan viendo ese video Que eso sí se va a poner cuenta Porque las anquillas son Las anquillas Son buenísimas Pues sí, no, pero yo Yo lo que veo que dijo él Vale 200 Y algo Pero yo pensé que valía el pez, el pescado Ajá Pero no, eso cuesta la vejiga, la bolsita Solo la vejiga Solo la vejiga, sí ¿Pero y para qué le ocupan? No estás diciendo el chulo de que para pastillas para levantar un po? Paso Ya Bien, no, para eso lo ocupan Lo van a mandar para allá Lo van a mandar para China No, es que ellos esa cosa la compran aquí Y los que la compran la importan para China Ajá Por eso ellos lo están sacando Por eso Y mira, mira, crees que no es inteligente este animalito Mira, vej Ahí ha jalado para la cueva No, ahí está donde le ha comido la cabecita Mira pues No, pero estaba diciendo el chulo ¿Ves que es para levantón? Para eso lo ocupan Para abajo lo levantan a temprano Para los señores de la tercera edad Para que le estén más fuerte Yo no, eso lo desapareció Voy a dejar las Las simbras No sé qué diablos en las cubetas Pero para qué sea tan caras la bolsita 200 y la riata ¿Y quién es para eso? ¿Ah? Ay, pero no compran eso Sí, como a ellos no les interesa el pescado Nos cae en la vejiga esa Pero sabe bastante Bastante animalito, ¿eh? No, porque uno trae cada pescada de anguilla Como eso no pesa bastante Voy a buscar anguillas al río y le voy a sacar ese volado Y voy a experimentarte para levantarte el predito ¿Ves que no tiene que anguillas? ¿Ah? Es anguillas de mar No, es que Ay, pero si se han desvelado eso Ay, pero si se han desvelado eso Ay, pues tuya Todita la santísima noche Ni de leche de vera Ni de leche de vera Chonorre que venga desvelado Ay, mi muchachito Dijo que No, pero como ellos traen poquito Y esa clase de pescado La La ocupan ellos Agárralo mucho Seguirlo puede Corren duro animalito Porque ya me corrió bastante Vamos a traer al amigo Oscar Que venga a seguir uno de ellos Un caballero Ay, Dios mío Le hago un tiro Y lo atierra ahí en arena No jodos Un caballerito Corren duro estos caballeros Estos volados son buenos para levantarte Dijo la maría Venga Tu caballero Así me estaba sentando Ahí en la maría Ya los perdimos No, allá en el negro Los perdimos Cuesta Estar pescando cuesta No creen Pagan unos centavitos cuesta Sí, pues Bojales Estar eres todas Las que traen los ríos De arriba, mira Bien Aquí se hace finita Aquí voy a construir la casa Ya colada Viene ya Juegan unos centavos De todas las noches Sí, fíjate que sí Es de pelas En comida Es bonito ver Que lo sacan A un lado Pero va a ser más bonito Cuando este Cuando tiran El ¿Cómo se llama El otro volado El trasmayo? Ahorita está llenando Y quizás va a vaciar Ahora está recibiendo Todas las aguas del río Vamos a ver Vamos a ver con qué Llegamos Ya entramos ya al rancho Mucha rancho La barra y todo Mira este Yo me voy a sacudir La arenita Así es de que ¿Dónde estamos situados Nosotros Mi gente linda Esperando de que Pues Usted vea los videos Por allí Pues nos comente Y pues Dios sabrá Que trae más adelante ¿Ya niña? Sí Miren que bonito Se mira todo esto Por allá Chulada De lujo Como quien dice Va Este Puro verde Más que este sol Está Sí Está bonito Si Está Ya quema Imagínense Que está fuerte El sol Ahorita Y apenas Son Este Las 8 Las 9 No creas Que fácil Está Aquí les vamos A mostrar La piscina Mira amigo Suscriptora Si usted quiere Venir A hacer una vuelta Por aquí lo esperamos Si usted quiere Venir con su familia Véngase Si usted quiere Venir Este Con Con su tía Con su primo Con Su abuela Véngase Y aquí está Si usted quiere Si usted quiere Venir con su recibe Si usted quiere Si usted quiere Véngase Gracias.